Lo que tú me hiciste no tiene perdón Yo te estaba esperando y me diste un plantón Y yo que creía que tú eras una santa Pero me doy cuenta que eres una ingrata Vete de mi lado, no te quiero ver Porque yo contigo no quiero volver No quiero que tú me agarres echado Y vuelvas de nuevo y me dejes plantado Oye, cervigón, gózalo, allí en Nueva York Lo que tú me hiciste no tiene perdón Yo como un guardia haciendo yuca y me diste un plantón Y lo que tú me hiciste no tiene perdón Yo como un guardia haciendo yuca y me diste un plantón Y lo que tú me hiciste no tiene perdón Y yo parado allí en la esquina como un manganzón Y lo que tú me hiciste no tiene perdón Yo como un guardia haciendo yuca y me diste un plantón Y lo que tú me hiciste no tiene perdón Yo como un guardia haciendo yuca y me diste un plantón Quítate, vete de mi lado, yo no te quiero ver En ese gancho amor de nuevo no vuelvo a caer Y lo que tú me hiciste no tiene perdón Yo como un guardia haciendo yuca y me diste un plantón Y lo que tú me hiciste no tiene perdón Yo como un guardia haciendo yuca y me diste un plantón David Guzmán Salúdame a Zunilda Y a Yocasta Suena, cuerda mía, sácame lágrimas Y lo que tú me hiciste no tiene perdón Yo como un guardia haciendo yuca y me diste un plantón Y lo que tú me hiciste no tiene perdón Yo como un guardia haciendo yuca y me diste un plantón Quítate, vete de mi lado, yo no te quiero ver En ese gancho mamacita no voy a caer Y lo que tú me hiciste no tiene perdón Yo como un guardia haciendo yuca y me diste un plantón Y lo que tú me hiciste no tiene perdón Yo como un guardia haciendo yuca y me diste un plantón Y es que lo que tú me hiciste no tiene perdón Y yo parado allí en la esquina como un manganso Y lo que tú me hiciste no tiene perdón Yo como un guardia haciendo yuca y me diste un plantón No tiene perdón yo como un guardia haciendo yuca y me diste un plantón Ingrata, traicionera Y si acaso piensa soñar Sueña con el que tú quieras Tu me dejaste plantao Pero yo sigo pegao Tu me dejaste plantao Pero yo sigo pegao Soy un gato de siete vidas Que brinco y caigo parao Soy un gato de siete vidas Que brinco y caigo parao ¡Gracias!